Hemos llegado al final de este mes de septiembre, un mes que tradicionalmente conocemos como el mes de la Biblia. Y qué bueno, amigos de Monticello, amigos del Buen Dios, que nos hayan acompañado a lo largo de este mes en este camino que hemos recorrido de la mano de las Escrituras, de manera especial de la mano del Libro de los Salmos, que estamos orando y profundizando cada día en estos bellos textos que nos han dejado plasmados el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, y que nosotros también conocemos y seguimos gracias a que Jesús, como buen judío, lo recitaba e invitados también nosotros a que oremos con ellos. Gracias a todas las personas también que han seguido y que se han suscrito a Monticello, al canal, se han suscrito al Buen Dios. Recuerden que el Buen Dios es una página donde tenemos distinto contenido, sobre todo conferencias, videos de oración. Están estos espacios también que buscan ser un apoyo para nuestra vida espiritual a nivel de formación. Entonces, suscríbanse a El Buen Dios en el canal de YouTube y también en el canal de Monticello. Nos acompañamos aquí nosotros desde Monticello, los padres carmelitas descalzos, quienes tenemos por carisma la oración, la espiritualidad, acompañados e iluminados por el testimonio de Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, y la que vamos a celebrar mañana, primero de octubre, Santa Teresita del Niño Jesús. Empieza octubre, el mes de la oración, y nosotros, pues aunque es el mes misionero en la iglesia, pero siempre digo que para nosotros es el mes de la oración porque celebramos a Teresita del Niño Jesús el primero de octubre y a Santa Teresa de Jesús el quince de octubre. Así que invitados todos también a participar en los distintos lugares donde hay carmelitas descalzos que se vinculen con nosotros en estas bellas solemnidades que tenemos. Estas dos grandes mujeres de la iglesia, maestras de oración, maestras de vida interior. Hoy quiero terminar con un salmo que es la letanía de acción de gracias. Este salmo lo vamos a hacer a dos coros, ¿sí? Como decimos nosotros en la liturgia de las horas. Yo empiezo con la primera parte del salmo y ustedes allí en su casa van a responder porque es eterno su amor. Listo. A cada una de estas invocaciones yo hago la primera parte del versículo y ustedes en la segunda parte van a responder porque es eterno su amor. No lo voy a hacer todo, yo lo invito a que ustedes lo hagan. Es el salmo 136, entre paréntesis, el 135. Yo lo quise hacer para cerrar porque es el salmo con el que inicio muchos retiros espirituales. Es el salmo como inicio muchos días porque es la oportunidad de darle gracias a Dios por todas sus maravillas. Entonces, que sea la oportunidad para cerrar este mes, para darle gracias a Dios por su amor, para darle gracias por su compañía, su fidelidad, porque realmente lo que hemos dicho ha sido por inspiración del Espíritu. Así que ya saben, aleluya. A cada invocación ustedes van a responder porque es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno. Den gracias al Dios de los dioses. Den gracias al Señor de los señores. Al único que ha hecho maravillas. Al que hizo el cielo con sabiduría. Al que asentó la tierra sobre las aguas. Al que hizo las grandes lumbreras. Al el sol para regir el día. La luna y estrellas que rigen la noche. Al que se acordó de nosotros humillados. Y nos libró de nuestros enemigos. Al que da pan a todo viviente. Dad gracias al Dios de los cielos porque es eterno su amor. ¿Ven qué salmo tan bello? Pues bien, démosle gracias a Dios porque es eterno su amor, porque es eterna su misericordia. Recuerda, nunca te canses de darle gracias a Dios, de alabar y bendecir su nombre por todas las maravillas que ha hecho en ti. Hoy le doy gracias a Dios por permitirnos caminar a lo largo de este mes. Entonces, le doy gracias a Dios por todas las personas que siguieron este camino, este recorrido. También le damos gracias a Dios. Lo iba a mencionar al inicio, se me pasó. Hoy es el día de San Jerónimo. Gracias a él es que tenemos el mes de la Biblia. Recordemos, y lo dije constantemente, los salmos están escritos en hebreo. Pero es San Jerónimo el que los traduce al latín, la lengua oficial de la iglesia. Y posteriormente esto fue lo que permitió que se hiciera la traducción a nuestros distintos idiomas. Gracias también a la influencia, ya luego, mucho más años adelante, de Martín Lutero, que fue como el impulsador de que se abriera y se tradujera a muchos idiomas. Pero lo más importante fue eso. Precisamente como tener en San Jerónimo aquel que tomó las escrituras e hizo esa traducción al latín, el idioma original, pues, o el idioma principal de nosotros como católicos. Y esto, por eso es que hemos tenido el mes de la Biblia. Así que es un día muy especial. Sobre todo el lema de Jerónimo era, quien desconoce las escrituras, desconoce a Dios. Y la invitación que él nos hace es conocer las escrituras y conocer a Dios, conocer su misericordia, sus maravillas, reconocer que él es el guardián, que nunca duerme, el que provee, el que nos cuida, el que nos guarda bajo sus alas, todo lo que hemos visto a lo largo de este mes. Así que los invito para que puedan acercarse a las escrituras, acercarse a los evangelios, conocer a Dios, conocer a Jesús. Eso nos aportará mucho en la vida espiritual. Gracias por estar con nosotros. Yo los invito entonces a que le demos gracias a Dios y a que puedan experimentar esa bendición y esa compañía divina. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde de todo mal, que él ilumine su rostro sobre ustedes y les conceda mucho amor y mucha paz. Que él esté siempre en su camino y que su palabra sea lámpara para sus pasos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Qué bendición haber estado con ustedes. Gracias. Nos seguiremos viendo más adelante. Por lo pronto, recuerden vivir en el amor, porque el amor da valor a las cosas.